Están un poco tibios los arreglos. Yo aprovecho la oportunidad. ¿Quiénes se imaginen que aquí en el escenario está Luis Miguel y Blanquín? Bueno, es un tema que el título es muy bonito, Night and Day. Me dijo mucho jara que la traducionera la tendría y no va el curso rápido. Gracias. 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 Gracias.